claro, también tienen que que tú hagas lo que tú quieras y que también te sientas como útil, porque es como cuando los papás, si te dan todo el gusto del mundo, ya el peladito pues como que solamente lo que haces es gastar pero todo, yo mismo imagino que tú en tu trabajo también tienes experiencias muy bonitas, cuando hay conocimiento y hay conocimiento y todo entonces, lo que me dice Daili no se debe aprovechar voy a por decir muchas cosas, no estaría montable pues que la verdad no hay nada más rico decir lo hice yo, lo logré por mí misma, no sé me parece a mí hay chicas que me viven de esa manera pero pues la respeto, ¿no? y mira que les tengo mucha admiración a las chicas créeme que yo no me comería algo que no me gusta yo me como lo que me gusta pero yo comerme un man porque me está dando plata y me está dando una vida de lujos no me hallo no, si es que tú tienes la razón cuando esas niñas tengan unos 30, 40 años en que la belleza ya desaparece es ahí donde uno se hace la pregunta entonces, ¿de ahí qué? y el man que tiene plata como está solamente usando la belleza entonces ya sale, se va y la pelada ¿y la pelada qué? ¿y la pelada qué? ¿qué qué? y consigue otra el man porque pues claro y la pelada muchas veces vea lo que pasó con Anuel que le quitó las cosas a Jailene hay hombres así y a veces la plata no rinde eso viene y se va eso es lo que hoy entonces digo y no por ejemplo yo a mí no muchas de esas chinas comerse algo que no les gusta que solamente porque les dé plata cosas así mil respetos en serio que sí aunque ya sabes que yo conozco niñas que ni siquiera lo hacen como tanto por eso sino que les gusta el morbo y todo ese tipo de cosas entonces hay gente patosa o sea que hay gente muy rara la gente está loca obvio no, no, no y ahí, oye y mi homicidio que nada vea yo he estado acá noches en vela esperando ayer yo la miré toda la noche en el live a ver si se ha despertado a poder si me mandaba alguna cosita no, ayer me cogió pero ayer cogí que se quema como hoy y me cogió se de sueño ¿sabes de que era más fuerte? a las dos de la mañana dos y media no, pero temprano yo pensé que por ahí tipo seis no, eso que caí muerta o no, que vergüenza cuánta gente no vivió es él ahí durmiendo ahí todos comentando yo entré un ratico comentaban y se iban ¿qué comentaban? yo tengo muy mala memoria pero decían que es que ya no está respirando yo puse vamos todos hagamos un grupo de 30 años de la casa a ver qué le pasó ¿en serio? ¿estás respirando muchachos? una cosa son gustos de otra es es el orden de querer que no sea la vida fácil pues yo que nada todo lo fácil se va fácil ¿no? así es por ejemplo la vida de una niña en la calle tú no has visto que la vida de ellas entra mucha plata y la misma plata sale muy muy rápido igual que la de los ladrones y los que venden con vicio de ellos casi no conozco pero sí conozco que a una niña de calle no le rinde la plata para nada usted ve que en una noche pues ganase unos tres palos más incluso y y no pues vi en una casita humilde y no está mal que vivan en una casa humilde pero pues lo que está haciendo y por lo que tú dices que a la mayoría pues no les gusta hacerlo pues es un sacrificio que no vale la pena como ganan tienen que gastar no mira que no a esa gente no se les dé la plata mira que digamos los niños que venden el vicio son malparidos hacen plata fácil y no se los ve y tú ¿cuándo se ve buena plata? nunca es como yo acá pido a domicilio si no me llegan si ve terrible situación yo y usted paso una queja de un reclamo no lo ves que yo acá estoy haciendo fíjame a usted que cree así todos estos estoy mirando a ver qué hago que no sé y si me toque a Bogotá yo voy me dice la plata mala vida si la plata mala vida así mismo se va se va rápido o sea no pero entonces yo por eso digo que almero mucho a esas chicas o sea créame que almero imagínese un man feo o que no o que voy a peco ay no Dios mío ay no no ¿sabes qué? una vez yo escuché una historia de una pelada y la pelada decía un man pues no sé si acá puedo hablar no guache no voy a hablar guache pero las palabras que ella me dijo fue no vaya man me cogió tan duro que pues me me dijo lastimada y cuando fui a ver al rato los dietas estaban malos te imagínate ay no me muero imagínate le dan como a rata en balde y antes le pagan con billetes falsos no me la pelan ya con Medellín hay muchas cosas de esas pues pasa muchas cosas no sé si en pocos tantas partes la calle pero no mira que lo que es Medellín y Pereira si se ve más esa situación de pues de esas chicas si de niñas usted va al centro y ve peladitas de 8 años pues no 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 es raro no no es que usted vaya y ve no pero si usted mete a una calle y en la calle es específico es como todo digo que para todos hay subcuera claro como subcuera para